El Senado Medina, viene el centro buscando al bofo, juega con el pecho, es Hernández, goooool, 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 vuelve el chícharo, y el estadio enloquece, justo lo que querían ver, marca el chícharo, gana Chivas, 1 a 0 en su nuevo estadio. Lo que son las cosas, el pase que le da el bofo Bautista, con el pecho al chícharito Hernández, que lo prende como viene, lo mete cuando vemos a Jorge Obregara, su primera esposa, y marca el gol. Observen ustedes el pase largo, el bofo Bautista que la pide, ahí frente a O'Shea, la toca, chícharito como viene, bum, al poste del portero Cossack, y marca el primer gol para el Guadalajara. Chicharito que ahora es del Manchester para el Guadalajara. Sí, parecía el bofo picar, pidiendo el estérico, pero después, realmente queda justo para el pecho, y con... Frente a su equipo. Si no lo voy a aplaudir, no, pero al menos, mira, ya pronto serán míos esos goles. Gol, aquí está la respuesta del Manchester. Justo después de que se había adelantado Chivas, cae el gol. Y fíjate que pierde la marca el chicharito Hernández, en este centro, para que caiga el primer gol del partido. Y por parte del Manchester, en el empate, poco le duró el gusto a Chivas, que estaba en ventaja, era el marcador. ¡Cien, por parte del partido, un gol y un gol! ¡PALASO! 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 LLEGÓ POR ALTO, LA MANDÓ POR UN LADO, PERO BUENA JUGADA GENERADA POR EL SECTOR DE LA DERECHA. BUENA JUGADA Y BUEN REMATE DEL BOFO, PARECÍA GOL, MIRA COMO REMATA DEL BOFO Y DONDE PASA LA PELOTA, SE ALEJA UN POCO DE LA PORTERÍA PORQUE EL BOFO REMATA INCÓMODO, CHOCA CON UN COMPAÑERO DEL PROPIO EQUIPO DE LA CHIVAS, COMO LOS TÓLEROS, EL PELLISCO, NO? EXACTO. DEL BOFO, PORQUE EL LOS AHÍ ESTÁ EL BOFO. PORQUE EL BOFO. PREGUNTAMOS POR EL BOFO Y APARECÍÓ BAUTISTA PARA EMPUJARLA, LA CHIVAS SE PUEDEN ADELANTE, DOS GOLES A UNO, JUGADA BALÓN PARADO, NO ERA PARA INTENTAR EL DISPADO, DIRECTO PARECE BAUTISTA Y EL BOFO FIRMA DOS GOLES A UNO. SÍ, DE PRONTO PARECÍA UN FANTASMA, PERO APARECE. NO, Y ALMÁS DE TENER MUCHOS ZAPATOS PORQUE FUE Y LE REGALÓ UN ZAPATO AL PÚBLICO. PERO AL BOFO, CÓMO SE DESMARCA, MUY MAL AHÍ LA DEFENSA DEL EQUIPO, SE QUEDAN PARADOS Y EL BOFO SÍMPLEMENTE LA TOCA A LA SERÍA DEL PORTERO. SÍ, QUEDABAN DOS LIBRES DE CHIVAS, PORQUE SI NO ERA EL BOFO, AHÍ CERCA ESTABA TAMBIÉN. PORQUE NO ERA EL FUERTO. AHÍ LO VIMOS. Y ANOTÓ EN LIBERTADORES. AHÍ VIENE EL 105 QUE PUEDE REMATAR. GOL. REINOSO. HECTOR REINOSO, EL CAPITÁN DE LAS CHIVAS. ANOTA EL TERCERO, CATEGÓRICO, FRENTASO, BATE EL ARQUERO KUSAK, TERCERO PARA EL GUADALAJARA HOY EN SU CESTEJO. SÍ, LO DEJAN LIBRE A REINOSO, QUE HACE EL GIRO DEL CUEYO EXCELENTE PARA METER EL FRENTASO ENTRE LOS DOS MARCADORES DEL ES EL RENTASO, EL CHÍCHARO UNITED EXCELENTE FORMA DE REMATAR DE CABEZA Y DE DIRIGIR EL REMATE POR PARTE DE REINOSO. LO SABE HACER, Y AQUÍ ESTÁ EL CHÍCHARO HERNÁNDEZ DENTRO DEL ÁREA. CHÍCHARO, NOS VIARON. PERO QUÉ BIEN LA CREÓ. SE QUITÓ LA MARCA EN CAROA LUIS ERNESTO. Y SE FUE APENAS ABIERTO. LA PERSONA ESTÁ EN LA CONTRACIA EN LA PIPARTIDO. AQUÍ ESTÁ EN LA CANTO. AQUÍ ESTÁ LAS CÁS ERA. ¡FREVERLY, NANI! ¡GOL! ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED! ¡APARECEN NANI! ¡CON SU NÚMERO 17! ¡A CORTAS DISTANCIA! ¡3-2, se mueve el marcador! ¡SUPERA POR ABAJO A SERGIO ARIAS! ¡SE ACERCA EL MANCHESTER! ¡Pues puede... ¡Se equivocó toda la defensa del Guadalajara! ¡Vira! ¡Atención! Un balón que parecía controlado lo tocan lo ganan rebota me llega NANI y cruza ¡es un rebote, sí! ¡Claro, Lee! ¡Este 35! ¡Tiene mucho que ver en la jugada! ¡ES ACERCA REAL! ¡Pero después vienen las desatenciones! ¡Oviedo es uno de los que terminan! ¡Hasta participando involuntariamente! ¡Dando un pase, literalmente! ¡Robaba el balón! ¡Pero termina poniéndole la asistencia! ¡El pase para gola a NANI! ¡Aquí viene Marco Fabián a cobrar! ¡Cinco! ¡Buscan el remate! ¡Cabezazo! ¡Sobre la brava! ¡Lo salió Fabio! ¡Y lo sigue siendo para Manchester United! ¡Aquí está una vez más esta jugada! ¡Ya no hubo tiempo para más! ¡Silvatazo final! ¡Triunfo para las Chivas! ¡Tres goles a dos sobre Manchester United! ¡En el nuevo estadio Omni Night! ¡Es la despedida de Javier Hernández!